Días de calor y sed acrecientan el sabor del deseo Todo puede pasar, oh no, depende de como encaras, tal vez En penumbra los contornos, va, va, dibujados a las caricias Los vestidos se disipan, ya, va, sexy juego que comienza Solo, solo, un juego sexual Solo, solo, un juego sexual Esto tiene que seguir así, y nunca llegar a un final Un clímax para no olvidar, para sexy juego para no parar Solo, solo, un juego sexual Solo, diez, solo, un juego sexual